¿Qué tal amigos de la revista de Sol a Sol? El día de hoy es el Día Internacional del Beso y es por eso que hemos salido a las calles de Managua para preguntarle a la gente qué siente cuando realizan esta acción. ¡Adelante! ¿Qué sentís vos en tu cuerpo cuando da un beso? Bueno, hay una sensación de felicidad, diría, placer y este, son varias emociones, diría que, es satisfacción más que todo. Genial, ahora te queríamos hacer otra consulta. ¿Cuál ha sido o cómo ha sido tu peor beso? Mi peor beso, diría que cuando estaba chiquito, en secundaria, porque no sabía besar y la otra muchacha tampoco sabía besar, entonces, en secundaria. ¿Qué sentís cuando te dan un beso en la frente? Este, me siento como una niña chiquita, la que necesito hacer cuidado. ¿No puedes describir qué siente tu cuerpo cuando da un beso? Una emoción, un sentimiento. ¿Nos podrías describir tu peor beso? ¿Cómo ha sido tu peor beso? No sé, nunca he dado un peor beso. ¿Qué siente tu cuerpo cuando da un beso? Emoción. ¿Sabías que hoy es el Día Internacional del Beso? No, no sabía. Pues es un placer para mí comentarte. Te voy a hacer dos preguntas acerca de este tema, que me imagino que soy experto. ¿Qué siente tu cuerpo cuando da un beso? Primeramente, emoción, amor, ¿verdad? No sé, entusiasmo porque estás besando a una persona. Exacto. Describime, ¿cómo ha sido tu peor beso? Pues fue cuando mi primera vez, o sea, cuando me besé una primera vez a una muchacha y pues no sabía, ¿verdad? Era inexperto, entonces es como que besar a esa muchacha y no saber. Eso fue para mí lo peor. ¿Qué siente tu cuerpo cuando da un beso? En realidad, no sé, una sensación linda, la verdad. ¿Nos podés describir tu peor beso? ¿Mi peor beso? No sé, sentí una sensación toda fea, la verdad. No era lo que yo me esperaba, no me gustó. ¿Cómo qué siente tu cuerpo cuando da un beso? Ah, pues, lo que diría cualquiera, que es algo rico, la verdad. Sentí rico. Así es. ¿Qué siente tu cuerpo cuando da un beso? Depende de la persona, la verdad. Porque si, o sea, es alguien con quien en realidad yo quiero besarlo, pues no sé, se siente bonito, se siente calofrío en el cuerpo. Pero si, es a una persona que tal vez es forzado, o sea, no, no va a sentir nada. Y como vieron, nuestros entrevistados a la hora de dar un beso, sienten un sinnúmero de emociones que en realidad no pueden ni describir. ¿Y ustedes qué sienten cuando dar un beso? Muchísimas gracias por verme. ¿Qué tal si seguimos con más de la revista de Sol a Sol? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!